Viva la selección mundialista, que nos motiva, que nos da vida Vamos selecta, mi selecta playera Con todos los poderes, mi selecta playera Todo un país adelando otros sueños, tirando un gol, siempre certero Fuerza, campeones, fuerza, guerreros Vamos selecta, mi selecta playera Con todos los poderes, mi selecta playera Diez en la arena, un gol que entra, vive el orgullo de la sangre morena Viva la selección mundialista, que nos motiva, que nos da vida Vamos selecta, mi selecta playera Con todos los poderes, mi selecta playera Vamos selecta, mi selecta playera Con todos los poderes, mi selecta playera Todo un país adelando otros sueños, tirando un gol, siempre certero Fuerza, campeones, fuerza, guerreros Vamos selecta, mi selecta playera Con todos los poderes, mi selecta playera Diez en la arena, un gol que entra...